Música Sigo buscando a mi perro Antonio, si lo tenés, llamame y devolvelo, ofrezco 60 mil pesos de recompensa, necesito que Antonio vuelva a casa por favor. Con esta publicación, Julieta Ludueña, la propietaria de la mascota, iniciaba su búsqueda en sus redes sociales. La joven de nuestra ciudad lleva más de una semana buscando a Antonio, un PUC de 7 años que desapareció y no encuentra. En la desesperación, Julieta incrementó el valor de la recompensa que a partir de hoy asciende a los 100 mil pesos. En Arroyito, los vecinos se movilizaron por la mascota y hasta famosos de la talla del humorista Cacho Buenaventura pidieron por su devolución. En el marco de esta búsqueda, las investigaciones del paradero de Antonio llegaron al ámbito judicial, por lo que ayer se ordenó un allanamiento en un taller ubicado en la zona sur. Los resultados del procedimiento no arrojaron resultados positivos. Las averiguaciones a los fines de encontrar el animal, caro a los afectos de su propietaria, continúan para lo cual, además, se ha contratado los servicios de una agencia privada de seguridad para su búsqueda. Por favor, todos nos podemos equivocar. Si vos lo levantaste, contactate conmigo, yo le ofrezco recompensa. Si vos lo querés vender, yo te lo compro. Yo lo que quiero es tener de vuelta a Antonio en casa.